¿Cómo aprender a escuchar al cuerpo y saber cuando tenemos hambre física o estamos silenciando nuestras emociones por medio de la comida? ¿Qué pasa en el cerebro cuando comemos? ¿Cómo influye lo que pasa a nivel bioquímico en nuestra ingesta emocional? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos para salir de este ciclo y avanzar y dar pasos en nuestra salud? Este curso es un interesante recorrido que incluye saber qué es la motivación y cómo funciona, cómo aplicar el mindfulness en la alimentación, cómo evitar autosabotearnos y poder conocerte mejor para cambiar hábitos de raíz, yendo realmente a lo que está originando el problema. Muchas personas han intentado todo para poder bajar de peso o cambiar hábitos y a la larga acaban rebotando este peso bajado porque no han intentado ir a la raíz del problema. El objetivo de este curso es dar un arsenal de herramientas para que logre salir de la ingesta emocional o la sobreingesta con base en el conocimiento del cuerpo, pero sobre todo ejercicios prácticos para cambiar de raíz.